Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de este super mega proyecto llamado Kujira al cual llevo estudiando bastante tiempo, no me había quedado tiempo de sacar el video lo sigo de cerca ya hace rato y realmente es un proyecto que ustedes lo van a ver a fondo y van a ver los fundamentales que tiene y por qué es tan relevante en este momento del mercado cripto sin más preámbulos, antes de entrar en materia no olviden suscribirse darle un like, un firulike, recuerden que este es mi firulike no les cuesta absolutamente nada y así apoyan la creación de contenido de valor para que el canal siga creciendo y la comunidad siga creciendo y sobre todo seamos más las personas que podemos acceder a información de valor con la cual podamos tomar decisiones mejores decisiones y de esta manera poder hacer inversiones más rentables, más conscientes, más justificadas y esto es básicamente lo más importante que quiero compartirles en el video de hoy entonces sin más preámbulos entremos en materia para esto quiero que vayamos directo a la página de Cuyira es Cuyira.network para que ustedes lo entiendan a grosso modo y muy rápido abuelo de pájaro Cuyira lo que trata de hacer es que todos podamos ser ballenas todos podamos tener acceso a las oportunidades que sólo algunos privilegiados pueden tener hoy en día hace poco estaba viendo un artículo en el que hablaba Elon Musk sobre la necesidad de seguir poblando la tierra y tener 11 hijos y esto es algo que él se puede dar el lujo de decir y de hacer porque es uno de los hombres más ricos del planeta y porque siguen con su idea tonta de que sólo los blancos preparados, genios, empresarios como él pues vienen a dominar y a gestar los grandes cambios de la humanidad pero esta no es una oportunidad que tengamos todos lo que quiero dejarles de fondo es que Cuyira es el primer proyecto de todo lo que he revisado y créanme que he revisado bastante es el primer proyecto que intenta y digo intenta porque pues está empezando intenta brindar esa oportunidad de tener éxito financiero a todos por igual sin discriminar sin ser sesgado sin categorizar o lo que comúnmente llaman las clases sociales sin distinguos de dinero o de fuente de origen de color de la piel es como el buen samaritano no le importa ni el color de la piel ni la raza ni la religión esto es para todos entonces esto es con lo que quiero empezar este video y aquí vamos a ver como ellos crean esta cadena de bloques que proporciona oportunidades por igual para todo el que se tome el trabajo de leer informarse, educarse, capacitarse entonces lo más interesante de Cuyira es que viene a revolucionar toda la industria de fintech los constructores los mapas los protocolos web 3 y viene a que a darle ese poder al usuario ese poder a la comunidad es un poder que nos ha sido arrebatado por las élites por la corporatocracia por la banca mundial por los gobiernos corruptos y esto es lo que quiere devolverle Cuyira a la comunidad al ciudadano de a pie al ciudadano del común es por eso que enfatizamos las grandes experiencias de los usuarios y la sostenibilidad operativa este enfoque ha traído a una comunidad leal y comprometida de usuarios que ya son más de 500 mil seguidores dentro de Twitter si usted entra a Twitter me faltó abrir esa página pero es importante que usted lo vea por qué la comunidad de Cuyira es tan importante porque ellos hablan de una comunidad ya constituida y 500 mil seguidores en la cuenta de Twitter pues este no es este no es el canal oficial vamos a buscarlo acá este sí es Cuyira cuando ustedes lo ven tiene más de 500 mil seguidores en redes sociales aquí en Twitter son 106 mil si sumamos Telegram, Discord, etc estamos hablando de que tiene más de 500 mil seguidores y es una comunidad muy fuerte muy sólida que permanentemente está opinando está posteando entonces es para ellos y por eso la misión es lo más inspirador de este proyecto ¿sí? nuestra inspiración se basa en la creencia de que todos merecemos acceso a herramientas y servicios para crear riqueza crear un mejor futuro donde estas oportunidades se comparten más ampliamente que los privilegiados la élite la élite y los ricos ¿sí? todos merecemos la oportunidad de ser ballenas imagínense ese ese propósito creamos productos que generan ingresos independientemente de la dirección del mercado o del entorno económico y ofrecemos una experiencia tan fluida que el usuario ni siquiera necesita considerar la tecnología subyacente entonces esto es lo que hace especial a Cuyira ese propósito como tan altruista y aquí vemos algunas de las principales el principal DEX que opera para Cuyira es Orca del cual yo ya he hablado aquí en el canal no sé si usted es seguidor del canal y ha visto los videos de liquidez concentrada puede ir a ver a Orca Finance este es un excelente DEX que lo tiene todo y aquí es donde yo tengo una buena porción de la poca liquidez que me ha quedado para darle contexto a alguno de ustedes de los seguidores que son nuevos que llegan al canal en el año 2022 cuando se cayó Terra Luna yo fui una de las grandes víctimas de esa caída tenía una fuerte inversión en la stable coin de Terra Luna que era UST nunca me imaginé que una stable coin pudiera caer de esa manera tan abrupta como lo hizo y tenía una muy buena liquidez ahí y en Terra Luna y es un golpe demoledor es un golpe del que me estoy levantando de a pocos les cuento esto no para generarles lástima ni para ponerme de mendigo a pedirles ayuda o donaciones sino para que ustedes entren en ese contexto de que los médicos también se mueren y que la gente que se la pasa metiendo en esto todo su tiempo su atención su energía también somos susceptibles de ser robados estafados como nos pasó en KyberSwap unos hackers robaron la plataforma y ahí frente a eso que podemos hacer esto es más para contactar con el poder de la vulnerabilidad que todos tenemos al estar expuestos a un mercado de alto riesgo simplemente no hay que detenerse a eso esto es simple dinero que va y viene el mercado te lo da el mercado te lo quita así como puedes hacer 15, 50, 100 mil dólares en una buena racha también el mercado te puede quitar como en mi caso fueron más de 70 mil dólares que obvio duelen obvio afectan no voy a decir que no y más para mi plan de retiro y todo el modelo de pensión basado en cripto que tengo pero pues ni modos que hay que hacer levantarse sacudirse si quiere llorar llore pero hay que seguir y esa es la vida y por eso quiero contarles esto también porque hay algunos seguidores que me dicen renueve el equipo compre micrófono créanme que si ya tuviera la infraestructura para hacerlo lo hago pero desafortunadamente youtube no es una fuente de ingresos para mi en este momento esto lo hago más gracias por el proyecto de comunicarme con mis hijos en el futuro y transferir este conocimiento a más personas que están interesándose por esto pero a mi youtube no me genera ingresos todavía es un canal muy pequeño que todavía no genera ingresos y cuando esto lo dé pues créanme que renovaré todo el equipo por ahora solo les pido paciencia traten de jugar con pues una mejor configuración de su audio allá en sus casas ya aquí intenté hacer todo tengo un equipo bastante viejito pero traté de configurar lo máximo posible es una tarjeta de sonido vieja es un micrófono viejo pero le echo muchas ganas como dicen los mexicanos le pongo todo el corazón y el cariño entonces lo invito a que tenga paciencia mientras las cosas se recomponen espero que con este mercado alcista ya pueda descritarme y comprar el equipo de mis sueños y el micrófono de mis sueños pero por ahora hay que trabajar con lo que se tiene y no con lo que se quisiera tener entonces pues gracias por decirme no sé no todo el mundo se está quejando de los tres mil seguidores que ya tiene el canal solo dos otras me han dicho que el sonido es fatal que cambie el micrófono a ellos les pido excusas y les pido que tengan paciencia mientras puedo renovar todo el equipo tecnológico ya una vez aclarado esto entonces sigamos con lo importante del video como les decía el ecosistema le va a permitir a todos los desarrolladores poder entrar aquí con herramientas robustas a crear aplicaciones a aplicar a crear servicios a ofrecer características de velocidad seguridad escalabilidad que ya las vamos a ver muy en detalle porque esos son los fundamentales que hacen a Cuyira muy atractivo para que le prestemos atención entonces estas son herramientas robustas primitivas sólidas un libro de órdenes y un motor de liquidación de mercado monetario sientan las bases para un ecosistema sostenible y eso es lo que ofrece Cuyira a todos los desarrolladores integración perfecta con los DEX que tienen Enfin y Orca y GOS que fácilmente se puede comunicar entre ellos facilitarse servicios swaps intercambios etc entonces esto hace que Cuyira tenga estas características estas ocho características geniales para que cualquier proyecto quiera venir acá antes de seguir aquí es importante hablarles de algo que mucha gente pasa por alto ni siquiera lo tocan ni siquiera lo enuncian lo dicen y para mí es importante que usted que llega por primera vez al canal o que está empezando en el mercado cripto entienda que así como en el mundo real y en el mundo de internet hay lenguajes si tenemos el inglés el español etc el lenguaje de los negocios es el inglés en el desarrollo de software también hay lenguajes está java está fortran está basic está pascal está c++ y en el mundo de las criptomonedas no es la excepción se necesitan lenguajes para poder crear software y comunicarse entre los actores que ya sea los usuarios los mercados los servidores estos lenguajes son el motor necesario para que todo se pueda construir o sea son la base sobre la cual se construye todo y aquí es importante tener estas definiciones para que usted entienda cuando cuando escuche el IBC de Cosmos pues no quede perdido y entienda que es eso el IBC es el acrónicum de inter blockchain communication se dan cuenta es un lenguaje de comunicación que le va a permitir comunicarse entre blockchains entre cadenas este es un protocolo de código abierto que permite las blockchains comunicarse entre sí de forma totalmente segura y eficiente el IBC de Cosmos se basa en un conjunto de estándares conocidos como interchained standards que definen las reglas para la comunicación entre las cadenas entonces el Cosmos SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo que facilita la creación de blockchains interoperables Cosmos SDK proporciona a los desarrolladores es una base sólida para construir sus propias cadenas incluyendo el soporte para IBC si entramos nosotros dentro de dentro de Kipler Wallet que es la wallet de Cosmos sobre la cual yo utilizo para poderme mover por ejemplo en redes como Celestia que ya hablamos en Edmos en Osmosis que es el exchange descentralizado de Cosmos aquí también vamos a poder entrar a utilizar el servicio de Staking usando Osmosis para hacer Staking de Celestia de Kuji y en este caso que es lo que quiero mostrarles Kuji tiene dentro de Osmosis estos pares Kuji contra Osmo que está pagando un 40% de APR Kuji contra USDT que está pagando un 37% y Manta Network contra Osmosis bueno este no tiene Kuji pero entonces entendamos esto miren el volumen que se mueve 24 horas con Kuji hasta ahora está empezando aquí hay una oportunidad enorme para que usted ahorita más adelante voy a ir un poco más a fondo sobre esto pero quería mostrarles que el ecosistema de Cosmos es brutal y el que usa el Cosmos SDK está usándolo porque es un lenguaje de programación o una interfaz eso se llama un framework el nombre técnico real desde el punto de vista de sistemas es framework utiliza el framework del Cosmos IBC con el Cosmos SDK para hacer todos estos desarrollos y eso es lo que hace robusta esta infraestructura y por eso es que Kuji eligió a Cosmos para montarse sobre esta infraestructura que le va a garantizar unos servicios una interoperabilidad una seguridad escalabilidad y esto es lo que lo hace fuerte ¿no? porque ya vamos a ver que esto es porque estos son los motivos por los cuales Kuji utiliza el Cosmos IBC y no solo Kuji hemos hablado aquí de Celestia de Cosmos todos los que están bajo el esquema o el lenguaje o la plataforma mejor el framework como se los dije hace un momento del Cosmos IBC lo primero es la interoperabilidad IBC es un protocolo de comunicación entre cadenas que permite a las blockchains intercambiar datos y tokens de forma segura y eficiente esto es importante para crear una economía digital interoperable en la que los usuarios puedan acceder a servicios y recursos en diferentes blockchains o cadenas es eficiente IBC es un protocolo supremamente eficiente que utiliza un mínimo de recursos para la comunicación entre cadenas y esto es importante para garantizar que las blockchains sean escalables y sostenibles y sobre todo la seguridad el IBC de Cosmos es un protocolo totalmente seguro que utiliza mecanismos de seguridad probados para proteger los datos y los tokens durante la comunicación entre cadenas y esto se hace muy relevante para poder organizar a los usuarios y que confíen en la seguridad de sus transacciones también el Cosmos SDK tiene un conjunto de herramientas de desarrollo que facilita la creación de blockchains interoperables para los desarrolladores todos estos desarrolladores que están creando servicios protocolos necesitan que haya un framework que sea seguro que sea funcional que sea escalable y sobre todo que les permita poder hacer lo que ellos planean y quieren hacer entonces aquí tenemos algunos proyectos que utilizan el Cosmos IBC para su construcción como es Osmosis que se los acabé de mostrar Gravity Bridge que es un bridge que funciona como cuenta entre Ethereum y Cosmos o sea la Ethereum Virtual Machine y el Cosmos IBC de Cosmos Juno que es una blockchain que utiliza el IBC para conectarse a otras cadenas como Terra y Solana entonces ya vemos que es interoperable y es multicadena gracias al Cosmos y ¿qué es Cuyira y por qué es diferente? entonces Cuyira es un protocolo de liquidez intercadenas que permite a los usuarios intercambiar tokens entre diferentes blockchains utilizando el IBC de Cosmos entonces ya cuando usted escucha el IBC de Cosmos sabe que está hablando de un lenguaje ¿si? hagan de cuenta que es como aprender inglés y poder hacer negocios con Estados Unidos si no sé inglés pues no voy a poder hacer negocios con Estados Unidos aquí la analogía es muy parecida si no tengo un Cosmos o un framework mejor si no tengo un framework que me permita conectarme comunicarme interoperar con otras cadenas pues voy a estar marginado entonces esto es lo que hace especial a Cuyira en primer lugar es el primer protocolo de liquidez intercadena que utiliza IBC esto significa que es compatible con cualquier blockchain que implemente IBC y esto le da una gran escalabilidad escalabilidad segundo lugar Cuyira es un protocolo totalmente descentralizado esto significa que no hay una entidad central que controle el protocolo esto lo hace más seguro y resistente a la censura y en tercer lugar Cuyira es un protocolo de código abierto es open source que significa que cualquiera puede contribuir al desarrollo del protocolo y esto lo hace más transparente y auditable estas conclusiones finales ya las vamos a ver ahora venimos muy rápidamente a ver el tema para los desarrolladores estas son las ocho razones por las cuales ellos tienen confianza en el Cosmos IBC y en el en el framework que les ofrece el Cosmos SDK construyen rápido código potente alta seguridad oráculos para ir a consultar precios es fácilmente programable pueden hacer sus tokens contratos inteligentes la interoperabilidad y el marco de confianza que esto les permite tener aquí vemos también el gitbook que se los dejo en la descripción del video para que usted pueda entrar y ver aquí está todos los tokenomics está el ecosistema cómo participar está toda la información que encontramos acá también el blockchain explorer de Kujira que pues está corriendo dentro del Cosmos IBC usted aquí coloca su wallet y puede ver las transacciones que ha hecho esa wallet al igual que todos los blockchains explorers de las diferentes redes que tenemos aquí también el ecosistema y esto es lo que hace muy fuerte a Kujira vemos que ya estoy por hacer un video sobre Manta que está generando en este momento mucha atención por el movimiento alcista que está teniendo aquí vemos a Quark a Fusion a Local Money que también tenemos acá a Nami de las que más se conocen y Acla pero es un ecosistema bastante grande que tiene interacciones con Axelar con Kado con Stairgaze con Stride todos estos están dentro de la red de Cosmos mírenlos acá Axelar Celestia Cosmos Hub si ustedes quieren un video específico sobre el Cosmos IBC y todo lo que se puede hacer déjenmelo saber en la caja de comentarios si hay volumen créanme que yo creo el contenido es para ustedes porque a mi me interesa es que los videos lleguen a más personas que la comunidad siga creciendo y que sigamos educándonos entonces si usted se da cuenta esto es gigante está Stride Stargaze Secret Network Quasar Osmosis Cava Juno Injective Protocol que este es un proyectazo casi que de la misma categoría que Celestia y Cuyira son los tres caballos de Troya que están jalando todo el ecosistema y Osmosis es un exchange descentralizado espectacular entonces esto es gigante cuando lo vemos es gigante y ya cuando miramos los fundamentales en este momento está corrigiendo como todo el mercado por lo tanto si usted está considerando ver a Cuyira mediano y largo plazo puede comprar con un 30% de descuento así de simple miramos el crecimiento brutal que tuvo desde el desde el 2 de octubre del 2023 esto fue vertiginoso lo que ha subido Cuyira y de ahí para acá tuvo otra corrección acá en esto que fecha es esto es el 27 de noviembre y de ahí tuvo otro movimiento alcista que lo llevó a su máximo histórico que es de 5.3 dólares entonces desencuenta que en este momento estamos teniendo el precio prácticamente de lanzamiento se lanzó con 3.7 dólares está en 3.3 desencuenta que a pesar de todas las correcciones y los golpes bajos que ha tenido este mercado se ha sabido sostener y vemos que apenas tiene un market cap de 400 millones de dólares por lo tanto Cuyira puede hacer un 100x un 500x porque hasta ahora está empezando Cuyira es un proyecto que fue lanzado en el 2021 el 29 de noviembre del 2021 es un proyecto muy joven pero ha estructurado muy bien su desarrollo sus servicios sus valores agregados sus productos sus alianzas su interoperabilidad y eso es lo que le da esta solidez de estar ahí a pesar de las condiciones del mercado mantenerse y miren como está ahorita se recupera muy rápido entonces está en el puesto 217 por capitalización de mercado vemos que la gente tomó beneficios aquí miren los grandes inversionistas tomaron beneficios acá en 5.3 por eso su market cap bajó un 3.21% y en el puesto 728 por volumen cada 24 horas que también bajó notoriamente el volumen un 7.52% pero miren lo que se está moviendo en 24 horas 1.485.932 dólares lo más interesante de Cujira es que no es deflacionario porque su total supply son 122.349.807 y eso es lo que está circulando entonces no hay deflación y esa es una característica inigualable para este proyecto ¿dónde se consigue Cujira? se consigue dentro de Osmosis Camelot Cujira Finn Mesc Osmosis Uniswap entonces también están algunos CEX como CoinX y ComX este es de pago entonces pues estos dos son como los más usados pero mi mi sugerencia o como yo lo hago es yo compro Atom en cualquier exchange y me lo llevo a Osmosis y aquí puedo hacer un swap muy fácilmente entre entre mi Atom si yo aquí le puedo decir que voy a hacer un swap entre Atom si y lo voy a pasar aquí a Cuyi para mí esta es la forma más segura sencilla y económica de comprar Cuyi sin utilizar ninguno de sus terceros que cobran comisiones exageradas que bueno en fin nos piden una serie de cosas entonces usted con su wallet de 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 Kipler se envía Atom a su wallet de Kipler entra a Osmosis y aquí haciendo un simple swap consigue Cuyi al mejor precio del mercado créanme que siempre lo van a encontrar dentro de Osmosis al mejor precio del mercado al mejor ya para terminar quiero contarles que también hay una app que está en versión beta tanto en IOS como en Android se llama Sonar por Cuyira ustedes la encuentran si su equipo es un Android pues la encuentran aquí en el en el Google Play como Sonar by Cuyira así lo consiguen recuerden que con Orca se puede hacer piscinas de de liquidez aquí usted puede también buscar al igual que en Osmosis puede buscar por token y aquí pone Cuyi y ahí va a encontrar las las pools que utilicen a Cuyi a miércoles aquí no hay Cuyi por ahora bueno por ahora sería entonces en el dex de de Osmosis aquí está el Gitbook y nada esto es esto es lo más importante del video ahora si vamos a las conclusiones no sin antes recordarles el Firulike y nos fuimos con las conclusiones finales de por qué es importante prestarle atención entonces Cuyira tiene unos fundamentales muy sólidos es una red que tiene un equipo muy experimentado y comprometido una hoja de ruta sólida un modelo de un negocio prometedor un eslogan y una máxima de proyecto genial que es brindarle la oportunidad a todos de ser ballenas o sea solo dimensione ese propósito y ya uno se da cuenta que es demasiado altruista y sobre todo realista y se puede llevar a cabo la hoja de ruta de Cuyira Network incluye un lanzamiento de una serie de productos y servicios innovadores como su exchange descentralizado puentes entre cadenas y plataformas para staking el negocio de Cuyira Network se basa en la creación de un ecosistema de aplicaciones descentralizadas o DApps y Centralized Applications que utilicen estos servicios tiene un market cap bajo como lo vimos 400 millones si no estoy mal perdón me distraje si 400 millones de dólares aproximadamente relativamente bajo lo que significa que tiene un gran potencial de crecimiento en el momento de escribir este artículo el market cap esto perdón esto es de 400 millones tuve un lapsus acá y la interoperabilidad Cuyira Network es una red totalmente interoperable como les decía usando el Cosmos IBC o ese framework de Cosmos va a poder comunicarse prácticamente que con todas las blockchains también utiliza el Solana SDK entonces ya prácticamente se habla con toda la Ethereum Virtual Machine con toda la Cosmos IBC y con Solana y todo su ecosistema entonces está usando las las redes más grandes y con más desarrollo y es un ecosistema que está permanentemente desarrollándose entonces es una de las cadenas que más desarrolladores tiene y más millones de dólares están invirtiendo al desarrollo y están atrayendo a desarrolladores para que creen aplicaciones y este ecosistema siga creciendo entonces esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver